Este es el postre pago hoy, la aventura ya terminamos ahorita, ya hay nueve personas de TOA, con Tatoate llegará el miércoles a las, como a las 4. Bueno, aquí les voy a enseñar el video, TOA, con Tatoate, la semana es para el miércoles. Tatoate, la semana es para el miércoles. ¡Suscríbete al canal! 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 Llega el miércoles 3, termina el miércoles 3 de noviembre hasta el 17 de noviembre, aparece todo Mario Tanuki y personajes. ¡Vamos ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya, ya, ya es último Música ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ya pasamos al último final ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. no tengo batería, tengo 5 bateríos les quería comentar que ya el todo va a llegar el 1929 a ver, vamos a ver ahora tenemos el video también aquí está, aquí está el chico de youtube para ustedes mis amigos, comienza el TV en lo mismo Toba contra Tobate termina el 16 no Toba llegará el como ves chicos, el miércoles comienza Toba contra Tobate el 3 de noviembre hasta el 17 de noviembre el cual es el compañero de mi amigo aquí va a aparecer tenemos Mario, Willy, Pingüino el Toba amarillo bueno chicos me voy a comenzar gracias por el video y muchas gracias por todos bueno, me voy y a ver cuánto tengo que hacer bueno bueno chicos de youtube el siguiente video será para la semana que viene Toba con Tobate lo mismo el miércoles en noviembre hasta 3 y el miércoles y el miércoles 16 no, no 17 no veo personajes que me dan la aventura de Toba bueno chicos, suscriban mi canal y hago una cosa va a subir va a subir si no subió la de Toba yo sigo subí aquí les voy a hablar un mensaje para todo youtube para publicar para que tengan famoso de Toba contra Tobate y lo vemos el miércoles 3 la aventura de Toba contra Tobate y el 17 de noviembre termina cuando termine Toba contra Tobate y la nueva pita o como cabros de la película bueno chicos saludos a todos mis amigos un beso y una rosa y nos vemos el miércoles como a las 9 de la mañana y chicos de youtube recuerda Mario Cadu y usted nos va a regalar un nuevo personaje no se que sea un nuevo personaje que se va a salir vamos a ir a salir pelinos Toba Mario Sancha y nos tenemos bueno lo voy a dejar nos vemos el miércoles con Toba con Toba Toba Contato Bata me tienen muchos chicos hasta ver el vídeo un abrazo todo un saludo a mis amigos que el mismo me va a llegar supongo un hermano saludos a mis amigos bueno chicos nos vemos el miércoles 3 como a las que viene se veré Toba contra Tobate en los unos miércoles bueno me voy y espero que se corte bien y no se puede dormir, estaría una semana subiendo videos bueno, nos vemos en el video de TOBA CONTATOBATA adiós chicos de youtube, nos vemos, chao y gracias por ver el video recuerda chicos, si quieres ver a nuevo pensamos y yo lo voy a avisar bueno, lo quiero mover mucho más tanto amigo lo voy a dejar para que, bueno nos vemos en el siguiente video TOBA CONTATOBATA chao chicos